1, 1, 1, 4, ok 1 1 otra vez 1 otra vez, sigue 4 sigue 4 aceptamos fierra con el shillow y me dio una cosa aquí quiero hablar con el otro manco regresar yo me acuerdo que cuando hice este quest fue hace como 100 años entonces no había esta lodgestone si no funcionó no tenía abierto el programa pero como recompensa yo lo voy a activar para para no hacer refund nos faltan 30 segundos a ver a ver a a a a a ok Trifus Trifus que hablar con Trifus ni siquiera me puse atención aquí este wey no es a a a a a a a Trifus 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 dónde está el vato noreste o ya me acordé creo que es el último que es que hice que me tenía mucho sueño y no tenía voluntad era con el mismo vato según yo está aquí adentro no aquí está trufus dice que utilice esta madre en el toma ok y luego conversaciones 2 1 2 1 3 1 me voy a autocanjear entonces aunque ya funciona a ver me gustaría saber si está la voz bien no sé cómo averiguarlo no la voz no está bien no no está bien uy no ok está jodido esta situación no no voy a poder utilizar esto no no lo voy a poder utilizar este tendría que deshabilitar mientras esté haciendo quest cuando termine de hacer quest lo habilito pero ahorita no no me preparé para esto pues sí sé que una interfaz totalmente nueva para acá para esto entonces no entonces no va a funcionar lo de deshabilitar temporalmente hay una disculpa está muy complicado estar haciendo esto lo voy a pausar temporalmente 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 listo ya lo desactivé temporalmente ay vales verga a ver es que está a ver en el lobby este es un desmadre configurar automáticamente el cambio es por eso que que lo cambio pero en una en un lugar donde no me interesaba aquí está spade, truch, and rope ok aquí están hay dispensen ahorita en cuanto en cuanto este termine de hacer quest se van a poder canjear de nuevo viaja al este hasta cruzar el tronco dice hasta cruzar el tronco dice vamos a esta zona vamos a esta zona el chat de aquí de la izquierda si está del tamaño correcto el chat de aquí de la izquierda si está del tamaño correcto no tengo la menor idea que tengo que hacer aquí mmm donde escribimos está bien donde lees es solo para ti está chiquita la letra No se alcanza a leer bien Esto de aquí no lo alcanzan a leer Según yo está a un tamaño decente ¿Dónde es esto? Ok, ya vi ¿Dónde es? Lo de wiki está perfecto Entonces ¿Cuál es lo que no está bien? ¿Es aquí no? Mold y excavar Lo voy a hacer de little third on the mode Then rope Ok Luego la rope Una cuerda menos Search Ok Uy Investiga La roca extraña A ver Le voy a abrir una pestaña nueva El mapa está así Y estoy aquí Investiga La roca extraña Que está al sureste Ah, ojalá Lo mato de aquí Ok, voy por una plaqueta Sureste Plaqueta Roca extraña Perfecto ¿Dónde vas? Ah, mira Este charquito de aquí Todo Todo Pedorro No se puede cruzar De un lado al otro Roca extraña Roca extraña Roca extraña Me antojo meter uno de estos Tómale wey Gracias Voy a ver una strange roca king. Ya la cagué Tienen que volver o que? Puta vida No chingues que tengo que volver a hacer esto A ver Listo Aquí al parecer me salté un paso Dice que busque una roca extraña Que tiene una pala No la vi Ah mira No, esto no es una tabla Esto no es una roca No vale madre A ver Dice Investiga una roca extraña Al sureste Roca extraña Con una pala No, aquí ya me pase otra Me va a volver a pasar Música 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 Esa es la manita A ver Creo que esas son las piedras Mira al otro lado Está cerrado Me duele Me duele madre Estoy perdido No mira Ya me brinqué O sea Si tengo que hacer esto Aquí está Luz Rooks Pero eso es como Un paso después Me voy a regresar Me duele de la Me duele de la Gracias por ver el video. 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 Yo iba a empezar a hacer hoy muy mono y me di cuenta que tenía que hacer dos quests antes, entonces aquí estoy haciendo uno de los dos quels. Uriel. Ok, ya hicimos esta parte, nos regresamos con este pensativo. Gracias, 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 gracias. Estoy haciendo el quest que se llama Sheila Village. Creo que aquí le voy a poner aquí estamos haciendo Sheila Village. Taran, taran, taran. Ok, dice... Ok, dice... ¿Qué opciones eran? ¿Qué opciones eran? Ay, no sé... Ay, no sé si hice esta parte bien. Porque aquí no me decía nada. Porque aquí no me decía nada de conversaciones. Mmm... 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 Wild West Nervidest. Una estatua... Ok. Mira, esto es un altar, no sabía. Mira un manco. Y aquí voy a enterrar el hueso de... Ahí está. Ahí está, ya lo enterramos. Ahí está, ya lo enterramos. Ok, hablamos con un espíritu y nos dio Bone Shard. Utilizar el hueso contra este pensativo. Machisme. No, ajá. Ok. Necesitamos que mencione algo de Tomb of Veribrius. No me interesa la conversación ahorita aquí. Simón, Simón, Simón. Ok, vamos a ver. Opción 2. Buenas. 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 Ajá. A ver si hice lo de la tumba. ¿Eh? Mmm... Fue muy rápido. Ok. 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 No menciono nada de la tumba. O sea, menciono la tumba pero no la opción de aquí. Había leído que estaban los puntos 1, 1 y 1. A ver si cambia el chat, o sea, dice his tomb, pero no más. No sé si hice todo bien. No sé qué hacer. No sé si intentar continuar con el quest y que mencione una tumba ya es más que suficiente. O asegurarme que esté todo bien para no trabarme. Está difícil hablar con este aldeano. No. 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 La otra se llama Cranon y esta es Crane Island, nosotros vamos a Crane Island, ok, cierro. Vamos, pues. Utilizar suge, ok. Ok. Ahora dice, ok. Buscar el well stack of rocks. ¿Dónde está? Ok. This is Search. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para recibir tres ítems. Ok. Dos, tres, perfecto. Voy a leer todas las opciones. No es tres. Ok. Eso es una. Dos. Tres. Listo. Utilizar el chisel. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tres. No. ¿Dónde está? No. 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 Doloroso. Ok, se lo enseñamos a este vato. Ok. Shizzle, ya tengo. Bone Shard, es esta verga de aquí, ¿no? No. Bone Shard, ¿dónde está? Ah, Bone Shard, aquí está. Ok, viaja al sureste de Truffus. A que vamos a esta parte de aquí, fácil. Pregunta técnica, ¿qué les gustaría más que me vean a hacer? ¿Quest? ¿O PBM? Aquí lo malo es que no puedo transformarme en vieja hasta que termine los quests porque no preparé esta interfaz para eso. Pero por eso lo desactivé el botón. Pero cuando haga PBM, el día de hoy, lo voy a poder habilitar de nuevo. Y mañana, no sé, en otra ocasión, sí voy a poder habilitarlo en cualquier momento. Hoy se me durmió bien gacho, pero es temporal. Lo voy a solucionar rapidísimo. Ahora, estoy pensando en cómo lo pudiera solucionar. No, no es buena idea. Mejor no lo... Mejor ni lo intento, después desconfiguro todo de más. Ah. Ya llegué aquí. Es por esta zona. Paz de Shai Kahan. Ya lo pasé. Anciendor por aquí. Hay que buscar. Aquí. Vamos a buscarlo. Search. Para intentar abrir. Utilizar el chisel en el bond shard. Uy. Qué buena llave me aventé. Use the bond key para abrir. A huevo. Ponte el collar. Ok. Verga. Yo no sabía que estaban tantas cuevas aquí abajo. Dice. Corre. Al suroeste. A la esquina del suroeste. Qué fácil. ¿Por qué no puedo pasar? Ah. Ok. Ahora sí. Corre a la esquina del suroeste. Y utiliza tres huesos en la tumba. Obviamente esto es la tumba, ¿no? Ok. En la puerta. Hay que usar los huesos aquí. Uno. Dos. Y tres. Ok. Open the doors and serve for Dolem. Uy. Qué feo está. No. Le voy a dar chance. Me voy a poner a leer aquí. Qué cosa está. Ay. El autoataque lo va a matar. Ay. Lo mató. La idea era que tardara un rato. What? Son varios. A huevo. Matan las tres formas de NASA Star Roll. NASA Star Roll. NASA Star Roll. Uy. No me te tengo miedo. Take the Racialinea Corps. Ok. 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 Hay que regresar a la isla. Yo no. Bueno. Yo no hice nada. Creo que traje ítems que me confundí de quest. Porque traje. Shame Body. Bronze Full. Helm. Med Helm. Ah. Este ítem ni siquiera funciona. Creo que ese era por el otro quest. Bueno. Da igual. Ajá. Dos quest point. XP en crafting. Hembrox en Shillo Village. Ya no me sirven. Pues este quest nada tuvo que ver con Shillo Village. Nada tuvo que ver. Anduve haciendo otros desmadres. Iron Mans. Están baneados de esto. Ok. Ahora si La parte final Ok Utiliza esto Aquí Y se acabó el quest ¿No? Se liberado Oh huevo Dice que puedo Después de terminar el quest Puedo vender todos los ítems Obtenidos del quest A Yanny Salica ¿Dónde está esta morra? Ah es vato